En este punto vamos a meternos en materia. Aquí ya deberías tener una imagen clara de lo que va a ser tu foto. Ahora toca materializar la idea en un soporte más visual. Algo más claro que nos ayude en el proceso antes de empezar con tu shooting. Y esto lo vamos a empezar haciendo a través de dos formatos, a través de Pinterest y Canva. Bueno, pues vamos a comenzar a crear nuestro mood board. Yo lo primero que hago es hacerme una recopilación de imágenes que definan la idea de lo que voy a crear, de la fotografía que voy a crear. Y para hacer esa recopilación de imágenes lo que hago es entrar en Pinterest, me creo un tablero, en este caso yo ya lo tengo aquí creado, y os voy a explicar más o menos qué tipo de fotos he ido recopilando y guardando para que entendáis de la manera que yo lo hago. Obviamente le he puesto un nombre al tablero que se llama mood board u basic eso. Lo que hago básicamente es recopilar esas fotografías que a mí me llevan a la idea de la foto que voy a hacer, de mi foto final. Lo que me ayude a construir esa narrativa visual, los ingredientes que voy a utilizar, materiales y demás. Por ejemplo, mi fotografía o mis fotografías llevan pan como ingredientes, llevan uvas, llevan queso, llevan peras y llevan manzanas. Entonces me he hecho una selección, me he hecho una recopilación de fotos que contengan esos ingredientes para yo tener claro ya y definidos los ingredientes que voy a utilizar. También me voy guardando fotos de texturas, en este caso me he guardado una foto de una madera vieja, rústica. Me voy guardando también fotografías que tengan que ver un poco con el ambiente que le quiero dar a la fotografía, como estas de aquí. Y por supuesto también me guardo una fotografía que defina la paleta de colores que voy a utilizar. En este caso esta es la paleta de tonos de mis fotografías. En definitiva de lo que se trata es eso, de hacer esa recolección para que luego tú, cuando vayas al mood board, cuando lo vayas definitivamente a diseñar, pues vayas incluyendo esas fotografías. Así que ahora vamos a entrar en Canva y te voy a enseñar el mood board ya terminado. Bueno, pues ya estoy en Canva y ya tengo aquí mi mood board finalizado. Lo primero que he hecho ha sido seleccionar una plantilla de mood board, que tenéis diferentes tipos y diseños de plantilla y he seleccionado esta. Y lo que he hecho ha sido pues ir añadiendo las fotografías, le he puesto un nombre, siempre me gusta ponerle un nombre al mood board y nada, tan sencillo como añadir las fotos y ya está. Importante la paleta de color, que sea siempre visible, luego esas imágenes de referencia. Obviamente no vamos a añadir todas las imágenes que hemos recopilado en Pinterest, pero sí las más representativas o las más importantes. Con esto ya tendríamos nuestro mood board listo. Es importante que no te olvides de imprimirlo para tenerlo siempre cerca en tu sesión de fotos. Cuando vayas a hacer las fotografías en tu shooting, tenerlo a mano por si en algún momento necesitas consultar algo. Y con esto nuestro mood board quedaría finalizado. Vale, ya tienes tu mood board listo. Ahora te voy a enseñar varios formatos para visualizar tus fotos. En este punto, lo siguiente que tendrías que hacer sería imprimir tu mood board. Esto te va a servir para tener una referencia más clara cuando pases al shooting. Además, el hecho de tenerlo impreso y a color te va a facilitar mucho el momento de la toma. El siguiente paso sería hacer el boceto. Vale, una vez tenemos definido el mood board, lo ideal será pasar a realizar el boceto. El boceto es una forma clara y directa de plasmar lo que vamos a hacer en el shooting. Al final, a través del mood board, lo que tenemos es una definición de colores, paleta de color, texturas y demás. Pero el boceto se va a basar en la imagen gráfica y definida de lo que va a ser nuestra imagen. En este punto ya pasaríamos a hacer el boceto. En mi caso, yo he realizado dos bocetos, ya que nuestro proyecto final implica hacer una foto en frontal y otra en cenital. ¿Para qué nos ayuda el boceto? El boceto es una forma muy clara y muy evidente de lo que vas a plasmar luego tú en el shooting. Por eso, yo te recomiendo siempre que hagas un boceto. Da igual que no sepas dibujar, da igual que no seas una gran artista del mundo del dibujo. Ya veréis que mis bocetos tampoco son grandes obras de arte. Pero esto te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo en el set. Vale, ahora te voy a enseñar cómo hacemos el boceto. El boceto es una manera rápida y eficiente de no perdernos en el set. Una vez que tenemos nuestro boceto y lo tenemos siempre a mano, es difícil que te pierdas. Y es difícil que en algún punto te quedes en blanco. Entonces, yo te recomendaría siempre que te hicieras tu boceto y además te hicieras una guía de anotaciones. Ahora te explicaré por qué yo hay veces que las anotaciones las hago en el mismo boceto o hay veces que las hago en un cuaderno aparte. En este caso, lo que he hecho ha sido el boceto, directamente plasmas la escena como tú la tienes en mente. En este caso, nuestro bodegón es un bodegón con una serie de elementos. Yo lo que hago es que los dibujo, hago unas pequeñas anotaciones, sobre todo el tipo por donde va a incidir la luz. Por aquí veis que, por ejemplo, tengo anotado que es una luz lateral que entra por una ventana. Anoto cosas, por ejemplo, también como que tengo una base de madera y me hago mi dibujito, mi esquema. Aquí ya como cada uno se le dé dibujar. Yo ya veis que no es lo mío. Y a continuación de abajo lo que hago es que anoto los ingredientes y los props que voy a necesitar y que voy a utilizar. Esto lo podemos hacer de dos maneras. O directamente en el boceto, nuestra guía de ingredientes y de materiales lo podemos anotar directamente en el boceto o lo podemos hacer en un cuaderno aparte. Obviamente, si te has hecho el boceto, lo normal es que abajo te hagas tus propias anotaciones. Pero si en un momento determinado has decidido que no quieres hacer boceto, que te vas a saltar ese paso, pues entonces directamente sí que habría que ir a nuestro blog de notas, anotarnos todas esas cosas que vamos a necesitar. En mi caso, como he hecho boceto, pues he planteado el boceto y aquí veis. Lo que hago es que, bueno, me anoto una serie de cosas que son importantes. Por ejemplo, la luz lateral, por dónde va a incidir, por dónde va a entrar. Yo aquí explico que tengo una ventana y existe esa luz lateral. Explico que la base va a ser una madera oscura para yo, pues eso, irlo como materializando e interiorizando mucho más. Y luego dibujo los elementos que van a ir en la escena, tanto los props y el atrezo como los ingredientes. Obviamente esto no va a ser definitivo y obviamente este boceto que veis no va a ser un calco de la fotografía que vamos a hacer, sobre todo porque luego, mientras estás en el set y sobre la escena, hay cosas que no cuadran como tú las habías imaginado. Pero sí va a ser una guía que nos va a servir y que nos va a mantener sin desubicarnos, sobre todo durante todo el proceso. Vale, pues una vez hecho el boceto, a continuación yo lo que hago es que debajo anoto ingredientes y props que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar uvas, peras, manzanas, pan, queso y vino blanco. Esos serían los ingredientes. Y por otro lado, como atrezo o props, voy a utilizar una gasa de color crudo, voy a usar un frutero de metal, una tabla de madera redonda, botella de cristal, dos copas de vino y unas hojas verdes que será lo que le den el ambiente vegetal y verde a nuestras fotos, sobre todo en mi caso que son tan características del tipo de foto que hago. Este sería nuestro bodegón frontal. Ahora os voy a enseñar el segundo boceto que voy a realizar que será en un ángulo o plano cenital. Vamos a utilizar los mismos ingredientes que en la anterior foto. Lo único que vamos a cambiar el plano y con esos mismos ingredientes y con ese mismo atrezo le vamos a dar a nuestra idea otra forma diferente. En este caso, al ser un ángulo cenital, lo que tengo es una base de madera colocada en el suelo, apoyada en un soporte. Tenemos una cajita de madera que va a simular como si en realidad la base de madera simula una mesa. Y este cajón lo que haría es simular como si fuera un cajón que se abre de la mesa. Entonces, bueno, plasmamos toda la idea encima del boceto, añadimos nuestro atrezo, demás, lo colocamos todo. Vuelvo a poner indicaciones igual que te he explicado en el boceto anterior, como por ejemplo por donde entra la luz, qué base de madera vamos a utilizar e incluso yo también a veces lo que hago en los bocetos es, si tengo duda de si un elemento va a terminar apareciendo o no, a veces me hago indicaciones del tipo. Aquí, por ejemplo, pone copas y lo pongo en interrogación porque no tengo claro si va a quedar bien o no va a quedar bien en la escena. Entonces lo pongo en interrogantes para eso dejarlo por definir. Y luego volvemos a repetir el mismo proceso que hemos repetido en el boceto anterior. ¿Vale? Sería anotar los ingredientes y los props y el atrezo que vamos a utilizar. En este caso los ingredientes serán los mismos porque vamos a trabajar con los mismos ingredientes, pero los props y el atrezo cambiarán. En este caso vamos a utilizar una caja de madera, unos libros antiguos, unas tablas redondas también antiguas, plato negro, plato marrón y dos platitos pequeños negros. Vale, como os había explicado en el boceto, yo lo que suelo hacer es las anotaciones de las que os he hablado, de añadir los ingredientes y añadir los props. Pero en el caso de que no queráis hacer el boceto porque ese día no tengáis tiempo de hacer un boceto y lo eliminéis de vuestro plan de trabajo, yo lo que os recomiendo es que tengáis una libretita donde sí tener ese tipo de anotaciones que os va a servir de guía y que os van a ayudar en el proceso. Una guía es tener un cuaderno de anotaciones donde tú vas a apuntar qué va a ocurrir en cada escena. Esto es muy importante tenerlo porque no siempre, no hay días de shooting donde solamente haces una foto. Es posible que además de esa foto hagas tres fotos más. Entonces es difícil mantener a veces en tu cabeza y todo el proceso sin perderte. Entonces lo ideal es que te cojas un cuadernito de notas y ahí vayas anotando todo lo que vas a necesitar para cada una de las fotos y por separado. De hecho, yo todas mis fotos siempre las hago como una guía. Todo lo que voy a necesitar tanto a nivel de atrezo como de props, como de indicaciones técnicas, de luz y demás. Sería como algo así. En este caso, vamos a hacer las anotaciones del bodegón cenital y lo primero que empiezo es pensando en la luz. Anoto, evidentemente, que es luz natural porque yo siempre trabajo con luz natural. Anoto la dirección de la luz, que en este caso va a ser una luz lateral y que va a entrar por una ventana. Esas serían las indicaciones de luz. A continuación, me anoto atrezo o props que voy a utilizar. En este caso, en nuestro bodegón cenital teníamos una tabla redonda de madera, teníamos unos libros antiguos, teníamos una caja de madera y varios platos. Tendríamos ya anotado la luz, atrezo y props y ahora sería importante que anotemos los ingredientes que vamos a necesitar para esta foto. En este caso necesitábamos uvas, peras, manzanas, queso y vino y pan. Esto sería como una pequeña guía para no perderte en el momento del shooting, en el momento de la escena. Imagínate que solamente tienes que hacer una foto, pues sería fácil que te acordases de todo esto, pero imagínate que en vez de una foto ese día tienes que hacer cuatro fotos. Muy probablemente no te acuerdes de dónde va el plato marrón, de dónde va la tabla de madera y demás. Entonces, esta guía, si no tienes tu boceto, yo te recomiendo que la hagas siempre. De hecho, yo siempre todas mis fotos las hago con una guía. Ahora que ya tienes herramientas para visualizar tus fotografías, en la siguiente lección te hablaré de atrezo, props y fondos fotográficos.